Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la pequeña araña otra vez subió. Salió el sol y todo lo secó. Y la pequeña araña subió, subió, subió. ¡Sube, sube, 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 sube! ¿A qué vamos a jugar ahora? No sé. ¡Miren, arriba! Hay muchas cosas en el cielo. Estrellas, planetas, nubes, la luna. ¡Miren esa luna! ¡Qué bonita! Quiero verla mejor. Voy a buscar una nave alien. Si la ves, ¿me la muestras? ¡Ahí está! ¿Viste una nave alien? No. Hay un planeta chesoso. También baila con un hula hula. Como el tuyo. ¡Ah! Míralo. Es muy bonito. ¡Es cierto! ¿Qué planeta será? Yo creo que hay que hacer una investigación. ¡Eso haremos, Júpiter! Y vamos a empezar ahora. Usaremos nuestros instrumentos. Lo que sospechaba. Ese planeta es... Saturno. ¿Y lo que tiene ahí no es un hula hula? ¡No! ¡Esos son los anillos de Saturno! ¡Los maravillosos, perfectos y lindos anillos de Saturno! Para tener esos anillos tan grandes, Saturno debe tener dedos muy gordos. Esos anillos se ven muy planos. ¿Se podrá pasear por ahí? ¿Se podrá jugar? ¿Qué se podrá hacer? ¿Podremos caminar por los anillos de Saturno? ¿Y patinar? ¡Yo sé patinar! ¿Se podrá? ¿Podremos patinar los tres en los anillos de Saturno? ¡Yo quiero saber! ¡Yo quiero saber! ¿Por qué el gato maúlla? Verde por fuera, roja por dentro, es la sandía. Yo quiero saber, no quiero dormir. ¿Y cómo vamos a saber si se puede patinar en Saturno? Tengo que pensar. ¡Ya pensé! ¡Ya sé! Vamos a hacer un mini Saturno y podremos investigar. ¡Qué divertido! ¿Y cómo vamos a hacer un mini Saturno? Tenemos que hacer una pelota gigante con muchos colores. ¡Y también muchos hula hula! ¡Vamos a comenzar! Primero, vamos a colocar un hula hula en la superpelota. ¡Ahí está! Ahora voy a pisar aquí, para ver si se puede caminar. ¡No, Júpiter! ¡Todavía no! Tenemos que hacer los otros anillos para una imitación perfecta. Los científicos debemos tener paciencia. Miren, nuestro Saturno ya está listo. ¡Qué lindo nos quedó! Ahora vamos a hacer la prueba para descubrir si se puede caminar en los anillos de Saturno. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¡Ya sé! Vamos a subirnos a los hula hula y a caminar. ¡Qué divertido! ¡Mmm! ¡No! ¡Somos demasiado grandes para el mini Saturno! Lo haremos así. Claudio, ilumina nuestro planeta Saturno. Escuchen. Si los anillos de Saturno fueran como el hula hula de más abajo, se podría caminar en los anillos de este planeta. ¡Ah! ¡Está firme! ¡Mmm! ¡Eso mismo, Claudio! ¡Este hula hula está pegado a Saturno! Pero si los anillos de Saturno fueran como los otro hula hula de aquí... Miren, estoy segura de que no se podría caminar ni tampoco se podría patinar. Creo que tenemos que descubrir otro lugar para patinar. Negativo, Júpiter. ¡Rendirse jamás! ¡Ya sé! ¡Vamos a imaginar que los tres somos planetas y nos iremos a Saturno para mirarlo de cerca! ¡Sí! ¡Ojalá podamos patinar! ¡Estoy gordo! ¡Qué divertido! ¡Yo estoy gordo y peludo! ¡Claudio se parece a una pelota de tenis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y podemos girar! ¡Mmm! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Silencio! Saturno está dormido. Él no ronca. ¡Miren! ¡Una pista de patinaje de hielo! ¡Vamos a patinar muy despacito para que no se despierte! ¿Quién se atreve a interrumpir la siesta de Saturno? ¿Qué planetas son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? Hola, Saturno. ¿Cómo está? ¡Qué anillos tan lindos! Permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡No sabía que eran tantos! Son muchos. Yo tengo muchos anillos. ¿Pueden responder a mi pregunta? Yo soy Luna. Él es Júpiter y él es Claudio. ¿Puedo tomarle unas fotografías? No, no, no. Solo el Hubble puede fotografiarme. Nosotros no queremos tomarle una foto. Solo queremos patinar en sus anillos de hielo. ¿Solo patinar? ¿Cómo dicen? ¿Ustedes querían patinar en mis anillos? ¡Qué audacia! ¡Qué absurdo! ¿Acaso no saben que mis anillos no son sólidos? ¿No lo son? ¡Tengo que anotar eso! Por lo visto, ustedes no me conocen. Pero no hay problema. Ahora me voy a presentar. Un minutito, por favor. Yo soy el sexto. Planeta del Sistema Solar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Mi nombre es Sazburgo. Y les voy a contar. Dos, cuatro, cinco, seis. Anillos orbitan a mi alrededor. Somos. Son mi tesoro. Mis anillos de satura. Ellos son una mezcla de roca, hielo y minerales. Somos. No tienen oro. Anillos orbitan a mi alrededor. Somos. Son mi tesoro. Mis anillos de satura. Ellos son una mezcla de roca, hielo y minerales. No tienen oro. Somos así. Y ustedes no pueden caminar ni patinar en mis anillos. Pues como pueden ver, ellos no son sólidos. Ah, pero ustedes pueden verlos de cerca para entender mejor. ¿Quieren dar una vuelta? ¡Horra! ¡Sí queremos! ¡Qué divertido! ¿Ustedes quieren una visita con emoción o sin emoción? ¡Con emoción! ¡Esta es la mejor experiencia de todo el mundo! Ahora que ya conocemos a Saturno, vamos a presentárselo al gran público. ¡Vamos! Yo soy el sexto, planeta del Sistema Solar. Mi nombre es Saturno y les voy a contar. Anillos orbitan a mi alrededor. Somos... Son mi tesoro. Dos anillos de satura. Ellos son una mezcla de roca, hielo y minerales. Somos... No tienen oro. Anillos orbitan a mi alrededor. Somos... Son mi tesoro. Dos anillos de satura. Ellos son una mezcla de roca, hielo y minerales. No tienen oro. Y los anillos de Saturno también pueden chocar. Y ellos podrán cambiar de planeta como la gente cambia de pulsera. ¿Habrá otro planeta que también tenga anillos? Son tantas preguntas. Y se al mundo tiene lluvias. Se al mundo va a buscar, las preguntas luna siempre hará. Porque la luz primero достаточно. Porque lo siento se perfecta. Los minutos trataré. Ya no es podrá. Tendrá feliz lo soy del pastor. Las preguntas luna siempre hará. Número. Y se al mundo treinta. Te sentirte. Tseng! Pongal! fronton!